Ahora se escucha más fuerte, la fuerza de los pobres, el grito de la patria Se lo vió en la región muscular, a la tercera en sí es el clamor popular La esposa no va a ella, pues la patria está de prisionera Por una barca usurera, pero tendrá su mano justicia Ahora se escucha más fuerte, la fuerza de los pobres, el grito de la patria Compañeros del partido golosista, compañeros del MIRA, compañeros del CFP Concentración de Fuerzas Populares, compañeros de Izquierda Democrática De la democracia cristiana, compañeros liberales, compañeros de Pachacute Compañeros de la Conalle, de Liberación Nacional, del Frente Agrical Alfarista De todos los partidos, porque todos estamos unidos en contra de la oligarquía ecuatoriana Yo les dije aquí, que la oligarquía mentía durante cuatro años Me leía los periódicos yo, y decían Nebo 48% primero Segundo Freddy Heller, con el 12%, tercero Paz con el 9%, cuarto Vargas con el 7%, quinto Novoa con el 6% Y yo decir, ¿y el loquito dónde está? ¿Y mi loquito? Cuatro años de fraude, para que el 19 de mayo, el pueblo ecuatoriano Con talento y sabiduría, ubicó a los cuatro años de mentira En el cesto de basura Y en la misma noche, mientras daban los resultados Las oligarquías temblaban Y mientras Andalá lloraba de alegría Con sus hijos en la casa Y salía en televisión A decirle que gracias al pueblo Que iba a ser merecedor de ese resultado A decir que agradecí a Esmeralda por esa paliza que dimos Mientras yo decía eso en ecuavisa Mientras yo decía eso en ecuavisa El que mató a Consuelo Benavides El que mató a Merlin Arce El que mató a Roberto Aristega, a Carlos Cabezas, a Anaín Isaías El que me puso drogas El que mató a Arturo Jarrín A Juan Carlos Acosta El que creó a Camargo y mataron 82 niñas El cobarde Férez Cordero En el otro canal Se quitaba la máscara Con su hijo de voz Y le decían al Ecuador Todos los que no votaron por nosotros Son unas prostitutas Marihuaneros Y regateros Yo quiero decirle en esta noche Al señor Férez Cordero Yo quiero decirle Que la mujer de la patria Es una madre sacrificada Que ha luchado por darte el pan de cada día Que el hombre de mi patria Es un hombre viejo Que iba a la soltera Defender de verdad territorial Que no merecemos Ese trato Que un político varón Tiene que aprender a ganar y a perder en las hurtas Y quiero decirle a Férez Cordero que sí Que yo acepto Que en el Ecuador es verdad Hay una marihuanera Hay una prostituta Y una ratera Pero que esa marihuanera Esa marihuanera Esa ratera Y esa prostituta Son unas oligarquías ecuatorianas Con patrón Andan asustados En los clubes de Guayaquil En el tenis club En el club Todos los días El mismo comentario Se reúnen un poco pelocones A conversar Y entre ellos dicen Dios mío Nos tocó con Andalá Con Andalá Y no que yo estaba último Y no que Andalá no valía Que en Esmeralda Solamente votaban por él Un poco de negros Y nada más ¿No les decían eso? Yo le pregunto a la oligarquía ahora Estamos solos El niñito de vos Y el loquito de Andalá Y yo le pregunto a la oligarquía Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué me dicen? ¿Cómo les quedó el puñete en el ojo? Han traído cubanos Para sacar falsas imágenes Pero yo te juro, ¿eh? Te juro, hermano Ya los tenemos ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! Los tenemos En este puño están Aquí ¡Aquí! ¡Aquí están! Los que 170 años Hicieron que la madre de mi patria Venda su cuerpo para muchos Darles el pan Los que hicieron que el niño de mi patria Lustre el zapato ajeno Y reza cada noche Hoy cumpliré 6 o 7 años Alegría sin nombre De dejar de ser niño Y de empezar a ser hombre Aquí están Los que vinieron con la conquista española Hace 500 años Y crearon las vistas Los obrables en comiendas Para acabar y matar a los indios Porque decían que los indios No tenían alba Y hoy han creado leyes Injustas Porque creen que el negro El cholo El indio El pobre No tiene alba Esos Los que te han hecho Masticar el hambre Los que te han hecho Vestir la desnudez Aquí están Aquí están En este puño Y yo te garantizo, hermano Que no los voy a soltar No los voy a soltar Hasta el 10 de agosto Que llegue al poder de la república Y ahí los soltaré Para decirte Que cuando yo sea presidente La derecha ecuatoriana Será La esperma derretida En la gran llama A la pasión democrática De los torres y patria